Bienvenidos a un nuevo videito que somos con el Pato Y hoy vamos a estar probando 10 hacks, Pato, para que no pase TV Woman a nuestra casa Que todavía no está ni en nuestra casa, eh O mejor dicho... No creo que pueda pasar, la verdad, mis pruebas Porque yo soy un gran constructor de las pruebas prorerosas de... Sí Pro prorerosas, prorerosas, dice, dice Pero bueno, vamos a estar haciendo 10 hacks, los cuales TV Man va a venir Y ojalá y no pase, Pato, la realidad, eh La realidad, ojalá no pase Pero primero debemos de construir una mini base, Pato Para poner las demás trampillas, ¿ok? Ok 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 Pues ok, Pato Ok Ok, pues sí, ok, Pato Ok Ok Ok, Pato Vamos a hacer la base, yo digo que de piedrilla, ¿no? Ok ¿O de qué la hicieras tú? Ok Este... Pues sí, de piedra, por empezar Piedra y madera, ok Ok ¿Por qué decimos mucho? Ok, Menso Ok Ok Voy a poder por aquí, ¿quieres hacer tú la base o las trampas? O las dos No lo sé, no tengo ni idea de qué estoy haciendo aquí Me secuestraron, ayuda Menso el Pato Ok Un, dos, tres, cuatro A ver Cinco, seis Yo creo que de seis Y para acá, ok ¿Esto va a ser la base? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí, y para acá Sí, sí, sí O sea, ir haciendo su entradita Para tener aquí la entrada, Pato Y listo Y que no entre nadie, Pato Ok Para atrás igual de seis Yo digo que de, de un poquito más Unos Sí, no, así, así, así Ok, vale, vale, vale Así, así me gusta, Pato Muy bien, muy bien Vamos a ser probando esos hacks que Yo digo que el primer hack, Pato Que sea tipo Unos pinchos ¿Te gustaría? ¿O qué te gustaría? Estaría bueno Estaría muy buenardo, ¿no? Ok Y ahora vamos a ver qué podemos poner de trampillas Ok Y la primera yo creo que la voy a poner aquí, amigo Yo creo que aquí va a ir la primera Por aquí, Lito La ponemos así Por si llega el TV Man ahorita, Pato Que de una vez se haga chicharrón el menso, ¿no? Y por adentro Sí, ándale, ándale Yo voy a estar aquí haciéndolo de la base Mientras ve poniendo las trampas Ok Voy poniendo trampillas Ok, vamos a poner lava en la primera trampa A ver Una lavita Lito Ya tengo lavita en mi manito Y ahora vamos a ir poniendo las trampesillas Ok, ponemos uno, dos, tres Por las trapas Listo, Pato Uy, uy, uy Yo creo que esta base va a ser la más segura de... De mucho tiempo, ¿eh, Pato? La realidad ¿Tú crees? Sí, Pato Porque nosotros somos constructores natos De que nuestras bases son muy poderosas La verdad Aunque nosotros no nos debemos de quemar Si no, ya valimos, Pato Sí, a mí me dicen el buenardo Sí Oh, muy bien, muy bien Ok, ya tenemos lavita Y ahora yo creo que voy a poner algunos pinchos, amigos Yo creo que con pinchos Eh... Ay, ay, ay No los encuentro, Pato ¿Dónde estaban los pinchos? Ay, de veras Era de seguridad Ay, aquí están Aquí están los pinchos Estoy menso, Pato Perdóname Discúlpame Ok Ponemos ahora pinchos por aquí No te vayas a picar las patrullas, Pato Oh, patrullas, Pato Tranquilo Tranquilo Tú tranquilo Yo nervioso Ok, listo Estos son dos hacks Que ya tenemos, amigos Uf, uf Muy bien Somos poderosos, Pato Eh, somos muy poderosos Ok, más Más por aquí Poderosísimo Más de este lado Porque Teveman nos va a llegar por enfrente, Pato Ok, Pato Yo creo que con estas dos ¿Crees que ya se queme Teveman? ¿Crees que no resista a esto? Uf, está bastante peligroso Porque Teveman Eh, en uno de los episodios De Skim de Toilet Voló Entonces Puede que traiga el poder de volar ¿No lo sabré? Y si le decimos que venga, Pato A ver qué sucede Pues, no sé Llámale Tiene su número ¿Qué tal? Y está menso Y se cae en la lava ¿Qué tal? Está chiquito Y se cae en la lava Ándale Como tú, tal vez Vamos a invocar A ese Teve Eh, eh, eh Ahí viene Ahí viene un Teveman Uf, ahí viene Mira Oye, Teveman Tú eres tonto Sí Tu mamá es una radio No Esto es demasiado ofensivo para mí ¿Cómo te estás tonto? Eh, se está picando Se pica el menso Está menso Se quema, Pato Se quemó, Pato Se quemó Ganamos Ganamos la primera, Pato Muy bien, muy bien Oye, aquí hubiera quedado un chido el meme Este va a caer, este va a caer A ver, ya se cayó Se cayó, se cayó Y se cayó, Pato Ok La segunda va a ser A ver ¿Qué podemos poner de segunda? Uy, yo creo que unas de estas estarían muy buenas Y podríamos poner la vita abajo O agua Eh, Pato Teníamos antes nosotros ácido, ¿no? Pero no, el ácido rompe todo, Pato Ya me acordé Ya me acordé No, un ácido que rompe todo, Pato Ok Nuestras dos primeros hacks Sí pudieron, amigos Así que vamos a seguir con los demás hacks Que los demás hacks A ver ¿Qué podríamos poner? Tenemos minas Oh Las minas serían al último, Pato Mmm ¿Qué más tenemos por aquí? Sí, sí, sí Porque soy minero Eh, voy a poner láseres Láseres del Pato Ok Voy a poner esto por aquí Voy a poner esto por aquí Listo Ok Y ahora esto para acá Eh, debemos de cuadrar bien esto, amigos Si no, valimos, valimos Ok, listo Lo hemos cuadrado Ponemos esto por aquí Esto aquí Y ahora vamos a poner esto acá Recuerden Si TV Man nos llega a tocar Es de que ya nos hizo chicharrón, ¿eh, Pato? Es de que ya morimos Ok Estaba pensando en que pongamos aquí cosas Para que intente llegar hacia nosotros, mira Oh Ok, ok A ver, ¿qué cosillas? Oh, interesante, Pato Acá hay que poner cosas que sean importantes para nosotros Aquí en los pedestales Y él tiene que lograr robarlas ¿Tú qué pondrías, Pato? La verdad Oh, yo creo que mi mochila Mi mochila me gusta mucho, ¿eh? Es algo que sí me gusta Mi mochilita de pollo Ok Listo Tu mochila y yo pondría esto ¿Cuál? A ver, a ver Ya Ah, tu Pato, ¿eh? Muy bien, muy bien, Pato Muy bien Una mochila y un Pato Yo creo que está muy genial Ok, voy a poner ahora de este lado Más trampesillas Más hacks Para que ese menso del TV Man No aparezca, Pato Ok, vamos a terminar esto Y lo volvemos a invocar, Pato Uy, uy Dale Vamos a terminar esto por aquí Vamos Lo ponemos de este lado Listo Ya casi lo terminamos Y ahora ponemos Ay, me equivoqué del lugar Ok Un momento Eh, Pato Silencio Ok Deja de decir ok, Pato Por favor Ok No, Pato Estoy quedando loco con tu ok 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 Ya mira Ya estoy diciendo yo Ok, ya ahora Listo, amigos Y ahora sí Vamos a invocar de nuevo al TV Man A ver si viene Ok, TV Man Apárecete enfrente de nosotros Y ven por nosotros Porque no podrás, menso Hombre, de veras Está medio Pato, Pato Ha crecido Ha crecido, Pato ¿Qué? Pato ha crecido No van a poder contra mí No podrás tú contra nosotros, menso Mira, mira Uh, uh, uh Sí Pato Sí, no pudo Se quemó el menso No, oye Los láseres le hicieron mucho daño, eh Ese es un gran hack, Pato Oh, ¿qué estás haciendo aquí? Intento de trampa No sé si me va a salir Ok Entonces esta sería otra trampa Ok ¿Ya cuántas trampas llevamos? Cinco, Pato Nos faltan cinco trampas Ok Voy a poner otra trampillas A ver si en estas cae el TV man Que voy a hacerlas un poco grandecitas por aquí Listo Y ponemos la vita, amigos Ponemos la vita Así Listo Perfecto Por ahí Muy bien Y ahora la cerramos Y vamos a poner unas cuantas de esto Porque pues serían trampitas No hacks Vaya, vaya, amigos Para derrotar a ese TV man Ok Y ahora ponemos más la vita por aquí Otra la vita por acá arriba Muy bien Listo Papá Pim pam Pam Ahora vamos a hacer otro agujerito Muy bien Hacemos agujerito Hacemos más para abajo yo creo Ahí, ahí Va a quedar muy bien Porque ese TV man creció, eh, Pato Ha crecido ese TV man Sí, sí, sí Está creciendo, está creciendo Y hasta su estongamo Su estongamo Para que nos coba, Pato No me digas eso, amigo No me digas eso Tengo miedo, Pato Ok Ahora ponemos la vita La vita, la vita La vita más la vita Muy bien Uy, el Pato está haciendo una trampa Allá adentro Quisiera saber qué trampa es, eh Me gustaría saber, amigos Ok Ya pusimos estas trampas Que ahora Qué trampa pondríamos No se me ocurre ninguna u otra trampa Aunque podríamos poner Esto, eh Ok, vamos a poner esto Y esto para que no nos explote Nuestra Nuestra casita Ok Yo creo que estos ya vamos Casi ocho creo por ahí Más o menos Ok, muy bien Hacks para que no nos destruya Nuestra casita, Pato Con esto va a quedarse, Pato Con esto ya no pasa el menso ¿En serio? En serio, Pato Te lo juro Ok Y ahora vamos a poner De este lado Estas cositas Para que no pase El TV Man Y le cueste más trabajo Y se atore, amigos Ok Este hack Es muy poderoso Este es un hack Muy incredible No, me caía Mi trampa, Pato Sí funciona Todo menso Pero la comprobamos Que funciona Nuestra trampa, Pato Sí funciona No puede ser Ok Ya tenemos ahí Nuestra trampita Listo, Pato ¿Estás listo Para invocar de nuevo A este TV Man, Pato? Dale, dale Invócalo, invócalo Ok TV Man Ven hacia nosotros Ven hacia aquí Que siempre sale De esa puertecita Míralo, míralo Aunque no creció tanto Ah, no Sí, sí, sí Ya ni cabe la puerta Ahí viene Acércate No podrás Contra nosotros Menso Sí Se cayó El bitrampa Pato Sí No, todo menso Somos muy buenos Pato No, de veras Pato Uy, ok Vamos a esperar A que el Pato Termine Este gran hack Así que Si lo quieren ver Vamos a esperarnos Amigos Y bueno amigos Ya hemos terminado Y miren Nada más Lo que hemos construido El Pato y yo Y aparte Acá adentro Tenemos Un plan Secreto Secretoso A ver si llega Hasta acá TV Man Y es momento De invocarlo Porque ya tenemos Muchos hacks En esta gran Base sota Así que TV Man Puedes venir No sé por dónde salga No sé si esté más grande Más chiquito No sé si sea más No, si es más poderoso No, ahora está enorme Mira Pato Este Creo que ya rompí Mi La Ah ¿Qué hiciste menso? Pato viene hacia nosotros No puede ser Está disparando Ya voy Está disparando Pato Ten cuidado Que no te dé Es más inteligente No está pisando Ningún Ningún hack No Pato Está destruyendo Está destruyendo Nuestra base ¿Dónde está? Va Pato Este No No nos vas a atrapar Tengo mucho miedo Pato Míralo Míralo Ahí va Pato Tengo miedo Uy, uy, uy No está pasando Por las trampas Pato ¿Qué está sucediendo? No puede ser Ay Me quema Salte de ahí Menso Ten cuidado Sube, sube Sube Ven por nosotros Nunca podrás robarnos Nunca podrás robar Nuestros tesoros Así es Nuestros tesoros Jamás los podrás encontrar Adentro de esta cosa Qué tontos Aquí no pusieron láser ¿Cómo de que no? Sí, sí, sí Qué malo Pato Vamos A ver Pasa por nosotros A ver si puedes Uy, sí Pato No Pato Ya pasó Ya pasó Pato No, vámonos de aquí Vámonos de aquí Pato A ver Te reto Entrar allá adentro Y robar nuestras cosas Uy, Pato Rápenle el suelo ¿Dónde está? Ay, sí entró Sí entró Se cayó nuestra trampa Pato Hay que echarle lava Échale lava Que se queme el menso Échale lava Échale lava Pato Antes de que se roben Nuestros secretos Muy bien Adiós Teveman Que te vaya bien Hemos podido Con estos hacks Pato Pero mira Cómo resiste Resistía mucho Este Este teveman Poderoso No hombre Pato Tengo miedo De lo que vaya a suceder Después Pato Y esperemos Al supremo Teveman amigos ¿Estará más alto? Yo creo que sí Estará enorme Por lo mientras Hay que hacer Pues más trampas Pato Hay que ayudarnos A nosotros mismos Ok Vamos, vamos Y bueno amigos Aquí estaremos En cameo de cero En survival Y el Pato Le falta su armadurita Porque ahora sí Nos va a caer Un teveman Super titan Teveman Pato ¿Tú cómo tienes eso? Au, au Toma Te doy este Au Me gusta Pato Es momento De que salga Ese titan Teveman Mírelo Y hasta aquí lo veo Está enorme Amigos Ahí hicimos Un oyote Hicimos más cosas Mírenlo Ahí viene Ahí viene No hombre De veras Tengo miedo Pato Vete tú primero Que momento Y cada vez más fuerte No podrás con nosotros Menso Au ¿A dónde vas Pato? Por el reino Vamos Pato Destrúyelo Toma No puedes contra mí Pobre tonto Toma No le haces daño Pato No le haces daño Ni siquiera un poquito Toma Ya patealo Teveman Ya patealo No hombre El Pato Ten cuidado Pato No me puedes hacer nada Ten cuidado Yo defenderé el reino Claro que sé Ven para acá Ven para acá Pato Menso No Se cayó a su propia trampa El Pato Este TV Man No podrás pasar No podrás pasar por aquí Tiene un cohete Tiene un cohete Tiene un cohete Ay 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 Tiene un cohete Cuidado Cuidado suelte Vamos a tratar de darle Nos comemos una manzanita Listo Vamos a pelear contra este TV Man No podrás contra nuestros hacks No le hago nada Pato No le hago nada Pato Nada nada Eres Benso Se está dando la vuelta Se está dando la vuelta Corre 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 Métete Métete No Benso Ya no puedo entrar Te voy a caer No puedo salir No Pato Estoy quemando Pato Pato Tus trapas No puedo Pato no Cago aquí afuera Pato Ven por nosotros TV Man No podrás contra nosotros Le voy a poner una Claymore Cuidado Marvin Hasta para allá Ponle todo No Pato Nos está quemando Explota la Claymore No No se quema No se quema Pato Es muy poderoso Es muy poderoso Ahora si A ver Defíndete de esta Yo soy más fuerte Si What Si Pero Pato va a explotarnos Va a explotarnos Va a explotarnos Pato Yo vi como voló Vi como voló Pato Están épicas Están épicas No Pato Pato No Pato Menso What Te siguen Están geniales Pero bueno amigos Hemos podido Contra ese Titan TV Man Contra nuestros 10 hats De esta base Ultra Hiper Mega Buenarda Que miren Resistió la verdad De Pato Muy bien Pato Así que recuerden De dejar su like Digo su like Es lo mismo que su me gusta Y suscribirse Y de Ya me fui Yo no fui Chau 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 Chau